Bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Tiotopoteca en Roblox con una nueva noticia Bueno, ahora van a ver lo que se trata esta noticia, aunque ya lo están viendo en el título La nueva consola de Roblox, ok? Obviamente es fake, ok? Si nos vamos a la página de Robcrash, se filtró este nuevo item que va a salir en Roblox Que se llama Robconsole Robconsole que es una consola de Roblox, su nombre lo dice Y está bastante bien, entonces que hice? Fui a investigar y esto es con lo que me encontré Pero antes de ver esto, me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita Y dejen su like para no conocer más información sobre Roblox Bien, vamos a ver esto Que es lo que viene siendo un post de Roblox Que nos dice que va a sacar su primera consola de juegos, ok? Bueno, acá nos explica de que trata esta consola y bla 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 La verdad se ve bastante bien, ojalá sacaran algo así Y bueno, obviamente es una broma porque las especificaciones son una barbaridad O sea, dice que podemos jugar juegos en resolución 8K O sea, es una locura esto, miren, por acá lo dice Es una nueva forma de ser de la ultradeficción de 8K Y a más de 120 cuadros por segundo 120 cuadros por segundo O sea, una bestialidad Ni la Play 5 creo que va a tener eso Así que, y bueno Después nos damos cuenta que es una broma Porque ya dice Roblox se lanzará Bueno, la consola de Roblox se lanzará oficialmente en todo el mundo El 1 de Abril del 2020 ¿Y qué pasa el 1 de Abril del 2020? Bien Lo vamos a buscar acá en Google Y ahí está 1 de Abril Es el día de las bromas Se llama April Falls El 1 de Abril es el día de las bromas Que en inglés se llama April Falls Es el día de las bromas Entonces es una broma Y también nos damos cuenta porque acá nos deja un link Que es roblox.com barra April Falls Ok, si vamos a esta página como pueden ver todavía no está disponible Va a estar disponible el 1 de Abril Como ven todavía no existe Pero lo que pasa es que sacaron un objeto Que es las dos consoles Que puede ser gratis por el April Falls Entonces si esta consola ya va a ser gratis La voy a estar subiendo al canal Así que nada Vayan a ver mi último video de Piggy Y nada Suscribanse y dejen Bueno, suscríbanse y activan la campanita Y dejen su pedazo de like Hasta la próxima Adiós Adiós